Oye, es que Pedro Sola, Pedro Sola Oye, que Pedro Sola, y lo platicábamos en la primera hora Sigue en contra del escorpión dorado, ¿no? Ayer volvió a decir en Televisión Abierta Nacional Que odia al escorpión Que lo aborrece Fíjate que trataban de calmarlo sus compañeras, ¿no? Mónica Castañeda hasta le agarra la manita Así como, cálmate Pedrito Pati le decía, tranquilo, tranquilo, no es para tanto Este, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa a Pedro Sola específicamente con el escorpión dorado? Yo no lo entiendo Lo hablábamos en la primera hora Fue poco profesional lo que hizo En algún momento pensamos que se sentía mal Y había sido un arrebato del momento por una cuestión de salud Pero no es cierto Porque ahorita que ya lo operaron Y que ya se debe de sentir mejor Sigue igual, o sea, sigue diciendo lo mismo Entonces, no sé Me cuesta mucho trabajo entender que alguien se ponga tan mal Por nada Es que debería de decir, ¿no? Si ya va a soltar de que lo odia con toda el alma Pues que diga porque lo odia, ¿no? Si no queda como ya ¿Cuáles son sus razones? Claro, lo odio porque me hizo esto y esto y esto O por, no sé Exacto, exactamente Pero si no lo dice, entonces queda como Pues lo odia porque lo odia Porque le dijo de la mayonesa O uno se imagina cosas Porque en realidad no sabemos por qué lo odia tanto, ¿no? Ajá, o me humilló ¿Qué parte? Pero a ver, además hay una cosa que yo no entiendo Porque Pedro Sola, yo lo he visto Y habla peor que el escorpión dorado O sea, lo he visto en algunas entrevistas Es cierto Mucho más, este, así Mucho más desparpajado Y habla peor O sea, dice muchas más groserías Tiene un humor mucho más negro Puede ser mucho más grosero Que el propio escorpión O sea, en entrevistas yo he visto a Pedrito Esa parte de él Y entonces es como de Creo que no hay necesidad De portarse así con Alejandro Montiel Claro que no No lo entiendo Y menos con un invitado, ¿no? Pues hubiera dicho Con permiso Me voy aquí afuerita Y entrevístenlo Y ahí vengo Eran muchos Me voy a fumar mi cigarrito Y ya, ¿no? No sé, algo El caso es que quedó pésimo Y no era por salud Como dices tú La operación ya la tenía programada Ya pasó Y ya pasó O sea, por más que dijéramos A lo mejor estaba nervioso Porque lo iban a operar Pero ya pasó Entonces sigue teniendo Y a Patty le brinca mucho eso Yo creo que Patty va a hablar con él Y yo creo que va a haber un momento En el que va a tener que quedarse Callado cada que hablen del escorpión Y dejar de expresarse así Porque no está chilo, ¿eh? No está padre No, pues no No, pues no está chilo No, pues no está chilo No, pues no está chilo